Nos encontramos con el director de protección civil de aquí de Villa de la Angostura, Marco Arrechi. Bueno, Marco, comenzando este ciclo 2012 ya con estas informaciones que tenemos para los chicos, para los profesores, para los docentes, esto de evacuación. ¿Dónde estamos, Marco? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buen día. Bueno, gracias por acompañarnos, como siempre. Bueno, hoy estamos cerrando una etapa de lo que es, iniciando una y cerrando otra, iniciando lo que son los simulacros en los distintos edificios escolares y cerrando la etapa de lo que tenía que ver con esta proyección de comunidades resilientes donde este plan fue diseñado por lo que es la gente que participó de comunidades resilientes, que es gente común. Ellos diseñaron esta evacuación, ellos participaron como veedores y ellos nos van a dar la devolución de lo que vieron hoy acá adentro. Tenemos ocho veedores, participaron cuatro víctimas y bueno, después todas las instituciones, bomberos, hospital, la comisión de emergencias del Colegio Jaime de Nevarez que está integrado por chicos de la escuela y bueno, hay distintos docentes de otros establecimientos también, ¿no? Esto es lo que decías, la conclusión final de esta comunidad resiliente que se utilizaron, que fueron varias etapas en el Consejo Liberante. Sí, esta es una conclusión de una parte del taller, de lo que tiene que ver con, sobre todo con evacuación, diseñada, lo que te decía, por gente común, por vecinos y bueno, después empezamos también con la otra parte que tiene que ver con los cursos de RCP, primeros auxilios y preparar a la comunidad para las emergencias porque la ideal es como dicen los países desarrollados hoy en día, no se habla de la autoprotección civil, más allá de la protección civil, la autoprotección, que todos sepamos cómo manejarnos cuando hay una emergencia. Marco, lo último y ya te dejamos. La conclusión, que sea mínimo, ¿qué te pareció el trabajo de los docentes, directivos, alumnos de la escuela 186? Mirá, la resultante es muy buena y sobre todo la predisposición. La verdad quiero agradecer en nombre del vicedirector, que es Adrián Quirós, a todos, a todos los docentes, auxiliares, a los chicos, por esta predisposición que han tenido, porque el simulacro fue sorpresa, en realidad lo sabía el vicedirector, había trabajado con nosotros en Comunidades Resilientes y bueno, la verdad que nos ha sorprendido cómo se han desempeñado a tal punto que los mismos auxiliares empezaron a hacer la evacuación porque cuando entró una persona de afuera a avisar cuál era el incidente que había y bueno, para mí sinceramente me llena de orgullo poder tener la posibilidad de hacer estos trabajos y que sean estos resultados, ¿no? Nos encontramos con Martín Gómez El Lizarragui, bienvenido a Villa de la Angostura y bueno, la verdad que nos pone muy contentos de trabajar con nuestro director de seguridad, que es Marco Arreche, con lo que ha sucedido aquí en la escuela 186. Sí, bueno, en realidad esto está enmarcado dentro del proyecto de Comunidades Resilientes, es decir, se está trabajando, esto obedece, no es un simulacro aislado, sino que se trabajó primero día lunes con distintos integrantes de la comunidad, en una planificación previa, reconociendo los distintos riesgos a los que está sometido la comunidad y bueno, identificarlos en dos lugares y se trabajó, se eligió un punto, este, que estamos ahora. Sobre ese se vio el plan que tenía, se trabajó en un plan mucho más amplio, los distintos integrantes de la comunidad y bueno, y se puso en práctica hoy, es decir, a los dos días ya está puesto en práctica, no es que es un proceso burocrático. Si me preguntás si fue bueno o fue malo, muy bueno. ¿Por qué fue muy bueno? Porque se hizo, nada es mejor que lo que no se hace. O sea, el haberlo hecho abre un montón de posibilidades de ver los procedimientos, de mejorar, esto si salió bien, esto sale mal, esto hay que ajustarlo de tal manera. La gente que participa se da cuenta, aparte acá participaron no solamente la gente de la escuela, de la escuela, sino de la junta vecinal, bomberos, del hospital, no quiero olvidarme ninguno, pero digamos, la comunidad en sí. Entonces, de esta manera, es una manera, los chicos cuando llegan, no estaban preparados para nada, cuando llegan van a comentar, ¿sabes qué hicimos en la casa? Empieza esto a trascender a toda la comunidad, por eso es importante la participación de todo el mundo. ¿Por qué? Porque a medida que cada uno sepa cómo actuar ante distintas situaciones, vamos a tener una comunidad mucho más segura. La comunidad de Villa La Angostura